Genética de Julia Roberts, ahora tocó, esto casi te la suerte, con mi curso, un primer asalto. Genética de Julia Roberts, ahora tocó, esto casi te la suerte. Genética de Julia Roberts, ahora tocó, esto casi te la suerte. Genética de Julia Roberts, ahora tocó, esto casi te la suerte. Genética de Julia Roberts, ahora tocó, esto casi te la suerte. A la izquierda arriba Cuidado por la derecha Fuera, fuera, fuera ¡Espiado! Buenas manos ahí Buenas manos ahí Buen trabajo las rocas hoy Agarramos, chicos Aplausos. ¡A el cuerpo! ¡A el cuerpo, Pablo! ¡Cambia el ritmo de pie más ahora! ¡Cambia el ritmo de pie! ¡Cambia el ritmo de pie! ¡Cambia el ritmo, Pablo! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Buena, Pablo, Emi! ¡Vamos, Pablo! ¡Esa! ¡Bien! ¡Ya va jugado! ¡Vamos, vamos, Pablo! ¡Calle, eh! ¡Calle, gole! ¡Bien, bien, bien! ¡No me lo acabas de ahí, derechita martillala! ¡Le he yeah! ¡Calle, cole! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Bú, pum, pum! ¡Bú! ¡Adentro! ¡Bú, adentro! ¡Bua! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Hasta atrás y vuelve! ¡Sigue! 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 ¡Venga ahí! ¡Le goza! ¡Cantia! ¡Cantia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está buena! Sí! ¡Ile! ¡Está bueno! ¡Está buena! La derecha ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Tira! ¡La derecha me falta arriba! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Buenos! ¡No! ¡Eso es! ¡Buenos! ¡Tira! ¡Buenos! ¡Tira! 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 ¡Client! ¡Buenos! ¡Pueltos! Es el bueno, es el bueno, que se la pega ahí. Es el bueno, es el bueno, es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno, es el bueno. 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 Es el bueno, es el bueno.